¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La cala es nuestra! ¡Suscríbete al canal! ¡Vivís en el mundo, pero no podéis manejarlo! No te equivocas sobre mis motivos, viejo. Solo busco algo de dinero. ¡Ja, ja, ja! ¡Como yo, chico! ¡Como yo! ¡Aquí arriba, Kenway! ¡Lo he encontrado! ¡Me acuerdo de ti! ¡El templario de La Habana! ¡No soy un templario, amigo. Solo era una treta. Estamos aquí para salvar tu pellejo de ese esclavista. ¿Salvarme? ¡Trabajo para el señor Prince! Entonces creo que sirves al amo equivocado. ¡Planeaba entregarte a los templarios! Uno ya no puede confiar en nada. ¡Roberts! ¡Roberts! El gobernador nos ha dado su perdón, Comodoro. ¡El gobernador nos ha dado su perdón, Comodoro! En eso me parezco mucho al rey Jorge. No eres más que un campesino. Puede que tomes mi vida, pero eso no hará que la tuya mejore. ¿Sigues hablando por algún motivo? Si no fuera por eso, idiota del gobernador Rogers, os habría colgado de vuestros propios mástiles, ratas, a todos. ¡No! ¡Eres un maldito bellaco, Bane! Pisa verde. Aún te queda la mitad del trabajo por hacer. ¡Maldita sea! ¿Es esta mi recompensa por creer en la integridad? ¿Por creer que una rata de sentina como tú podría mostrar sentido común por una vez? Quizá Cornigol llevara razón. Quizá el mundo necesite hombres con ambición para evitar que gusanos como tú lo arruinen todo. O quizá es que tú no tienes agallas para vivir sin arrepentirte de nada. No me reserves un sitio en el infierno. No pienso ir pronto. Nos has vencido, Kenway. Has demostrado ser un gran asesino. ¿Y para qué? Por su maldito orgullo. Os interpusisteis entre mi botín y yo. Algo que nadie debería hacer. Un necio engreído. Como dijo Cornigol. Esa basura templaria no es nada para mí. Ninguno lo sois. Y tú te lo pierdes, Kenway. Los templarios nos acogieron cuando todo se fue al carajo. No nuestro rey. Ni nuestro país. Los templarios. Los templarios son nuestra familia. Y la tuya. ¡Paraos para cualquier cosa! En el pasado pudiste tener algún ideal. Pero ahora tienes el corazón de un verdugo. Y solo puedes hacer gala de tu temple para justificar tus errores. Me gusta más que el tuyo, Ben. El corazón de un traidor. Que se cree mejor que sus compañeros. Y ha demostrado ser cierto. ¿Qué has hecho desde lo de Nassau? Matar y sembrar el caos. ¡Te has aliado con aquellos a los que antes odiabas! No. Estos templarios son diferentes. Ojalá lo comprendieras. Pero si mantienes tu rumbo actual. Pronto te quedarás solo en el camino. Y acabarás... En la horca. Puede ser. Pero ahora hay una rata menos en el mundo. Y eso me basta. Una vez fuiste un corsario, ¿por qué careces de respeto hacia los marineros que solo tratan de sobrevivir en este mundo? Jamás podrías comprender mis motivaciones, cretino. Tú que has pasado toda tu vida desmantelando todo aquello que hace que nuestra civilización brille. Las comprendo perfectamente. He visto el observatorio. Y conozco su poder. ¿Usarías ese dispositivo para espiar, chantajear y sabotear? Sí. Y sería por una causa más noble. Para garantizar la justicia. Sofocar las mentiras y buscar la verdad. No hay hombre en la tierra que precise ese poder. Pero dejas que ese bandido de Roberts lo utilice. No. Voy a recuperarlo. Y si me dices dónde está, detendré a ese hombre. Aquí, junto al filo de una hoja, por fin encuentro en ti a un amigo. Príncipe. Maldito loco. Nuestras fuentes indican que el príncipe. Una vida corta, pero feliz, como prometí. Me conozco muy bien. ¿Y qué hay de ti, Edward? ¿Has encontrado la paz que buscabas? Yo no aspiro a tanto. ¿Qué es la paz sino un periodo de confusión entre dos guerras? Oh, entonces eres un estoico. Puede que me equivocara contigo. Después de todo, podrías haberle sido de utilidad. ¿A quién? ¿De quién hablas? Oh, de aquella que aguarda. Sepultada. Esperaba hallarla, verla de nuevo, abrir las puertas del templo y oírle pronunciar mi nombre de nuevo. Alta. Estás delirando. Nací demasiado pronto. Como muchos otros antes. ¿Dónde está el dispositivo? Destruye este cuerpo, Edward. Los templarios. Si me atrapan... ¡Suscríbete al canal! ¡Intenta! Si pudieras hablar amigo, me encantaría oír tu versión Una vez me diste una lección de humildad que me hizo mejorar Muere sabiendo que a pesar de tu sufrimiento Contribuiste a hacer de un bribón un soldado Abandona esta vida y descansa en paz Entre los muertos Podríamos haber copegado Edward Podríamos habernos hecho con el poder para nosotros Y doblegar a esos imperios miserables Hay tantísimo potencial en mí Tanto que aún no has hecho Podría haberte ensayado Capitán Kenway Eres una pústula en mis posaderas Disfrutas con mi muerte Solamente hago mi trabajo, Torres Habrías hecho lo mismo conmigo Creo que ya lo hemos hecho No te queda familia, ni amigos, ni futuro Has perdido mucho más que nosotros Puede ser Pero matarte reparará con creces todo el daño que he causado ¿De veras crees eso? Preferirías ver a toda la humanidad acorralada En una cómoda prisión A salvo y sobria Pero desprovista de toda razón Y carente de todo espíritu Así que sí Después de todo lo que he visto y aprendido En estos últimos años Lo creo Tienes fuertes convicciones Te sientan bien Tienes SUSCRITICIOS La medida La medida ¡Ayuda! ¿Quién acudirá en tu ayuda? ¿Tus esclavos? ¿Los capataces que siguen tus órdenes? Patético. ¿Qué clase de hombre no lucha por sí mismo? He asesinado a muchos por principios. Pero jamás he deseado que nadie sufra, tanto como tú. ¡Quiero que entiendas lo que significa! ¡Suplicar por tu vida, como los inocentes que has ahogado! ¿Te refieres a esos esclavos? ¿Ese barco? Pero si ni siquiera son humanos. Sin la disciplina y la orientación de sus amos, se rebelan. Y asesinan. Como tú. Ojalá fuera el miedo. ¡No es tan solo!